Va a empezar a lanzar Croacia para deshacer este empate a 11. El primer lanzador, Jerko Marinic. Importante también empezar marcando, porque si no ya vas a contrapié. Jerko Marinic, que en el partido ha marcado tres goles. Marinic, gol de Jerko Marinic. Vamos a ver si repite exactamente también los lanzadores del partido contra Francia. Marinic lanzó el primero, después vino Fatovic, a continuación Buric, Zubela y Bukicevic. Lo lógico sería... Y metió toda la ronda. Sí. Turno para Andrea Fondeli, el que ha marcado tres penaltis en el tiempo reglamentario. Y con este ya son cuatro. Y mira, apostó para empezar la tanda de penaltis por Mateanich. Y un Andrea Fondeli especialista. Pues es el que más cerca ha estado de pararle penalti. Mucho más cerca que Villach en el tiempo reglamentario. Fatovic. Fatovic, parada de Marco del Lungo. No es el día... No, no es el día de Loren Fatovic. Su padre está en la grada. Le adivinó el lado. Y con el antebrazo, la parte interior del codo, detuvo ese lanzamiento. Va a intentar transformar Presciuti. Nicolás Presciuti. Dos goles en el tiempo reglamentario del jugador del RECO. Bajo palos, intentando ponerlo nervioso. Tirando de experiencia. Tirando de experiencia. Marco Villach, el croata portero del Olympiacos. Villach Presciuti. Cinco metros de distancia. Gol. Gol de Nicolás Presciuti. Se lamenta. Porque considera que no ha estado lejos de pararlo Marco Villach. Adivinó el lado. Pero no el punto donde podía interceptar el viaje. Buric. Gol. Por poco. Por poco. El gol de Rino Buric. El hombre que ha forzado estos penaltis. Por poco. No queda casi sentenciada la final. El gol de Rino Buric. Y las caras de los jugadores de Italia que están revisando. Yo creo que clarísimamente ha entrado. Yo creo que también. Creo que clarísimamente ha entrado. Ahí está. Sí. Ahí está completamente. Solo tiene que rebasar la línea frontal de Palos. No tiene que traspasar entera la trasera. Chalo Echenique. Chalo Echenique. Y bajo Palos Mateanich. Va alternando los porteros al palo. Chalo Echenique. Empate también de momento está en penaltis. Sí. Esto. Suponemos que ahora le toca a Marco Zubela. Si repiten los lanzadores. No. Jarkov. Con lo cual es el árbitro del otro lado el que tiene que indicar el lanzamiento de penalti. Gol de Jarkov. Y hoy está haciendo su gran partido. Difulvio. Difulvio. Se la paró. Mateanich. Segundo penalti seguido. Que desaprovecha Italia. Si marca Croacia habrá ganado la final. ¿Para quién es esa responsabilidad? Para Marco Zubela. Y cambio de portero en Italia. Se pone Gianmarco Nicosia. No tiene nada que perder. Puede convertirse en el héroe. Marco Zubela el que puede hacer el gol del triunfo en este campeonato del mundo. Para Croacia. Cinco metros separan a Zubela del gol y de la gloria. Se está adelantando. Sí. Jugando con el tiempo. ¡Zubela! Gol de Marco Zubela. Croacia es campeona del mundo. Tercer título para los arlequinados. Para ese país del Adriático. Por penaltis. Y por 15 a 13 se ha llevado esta final contra Italia. El oro para Croacia. Por ganar. Por penaltis. Por 15 a 13. A Italia. La plata para los transalpinos. El bronce para la selección española. España la única selección con las dos en el podio. Las dos consiguiendo la medalla de bronce. Qué bien ha jugado las cartas de los penaltis. Croacia ha sido la primera en fallar. Pero después han llegado dos errores seguidos de los italianos. De nuestro Chalo Echenique. Y de la estrella italiana Francesco Di Fulvio. No ha desaprovechado ese regalo Croacia. Para llevarse el triunfo. Segunda final en un mes. Perdieron la del europeo. Han ganado la mundial. El oro para Croacia. La plata para Italia. El bronce para España.